Hey hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a este su canal Black Pixel, yo soy Manuel para todos ustedes que no me conocen, para todos ustedes que están por primera vez en este canal te doy la super bienvenida bueno pues esta es la escena que vamos a rehacer donde estaremos usando el módulo MASH estaremos importando también Motion Capture de nuestro Content Browser estaremos también usando el módulo Quick Rig y estaremos usando también los Nodes de MASH así de que pues arrancamos y como pueden ver esta es la escena que yo tengo hecha de esta forma me parece una escena muy interesante para que echen a volar su imaginación y ustedes vean donde pueden usar este tipo de efecto así de que pues arrancamos Hey hola hola si eres usuario de Adobe After Effects o Adobe Premiere o Filmora o Da Vinci o cualquier otro programa de edición de video te invito a que le eches una miradita a iJuice una compañía de VFX que te está ofreciendo un super manual para ti hoy en esta tiene una super promoción así de que no te quedes sin el tuyo haz clic en la descripción y ahí nos vemos voy a poner 200 frames nada más después de ahí voy a ir a mi Content Browser voy a ir hasta donde dice Modeling Sculpt Base Meshes Vipeds cualquier carácter o cualquier personaje de aquí lo podemos usar yo voy a usar este haciendo doble clic cerramos nuestro Content Browser lo seleccionamos y vamos a nuestro Channel Box en nuestro Channel Box vamos a dar una proporción de 0.2 después de ahí vamos a aplicar un suavizado presionando nuestro tecla Shift y el botón del mouse a derecho vamos a deslizar hasta donde dice Smooth y vamos a correr hasta hasta nivel 2 de divisiones bueno una vez que lo tengamos vamos a ir a tenerlo seleccionado vamos a ir a nuestro menú y vamos a seleccionar Rigging de Rigging vamos a ir a Skeleton de Skeleton vamos a bajar hasta donde dice Quick Rig no vamos a entrar en detalles todo esto para no ser tan largo el video y que lo entiendan un poquito más mejor simplemente presionamos Auto Rig esperamos a que nos haga el proceso una vez haya completado lo cerramos verificamos que que esté bien y al parecer nos ha quedado bien ahora lo que vamos a hacer va a ser importar Motion Capture así que de igual forma venimos a nuestro Content Browser vamos a ir hasta donde dice Animation seleccionamos Motion Capture después FBX y vamos a buscar donde dice Walk o Caminatas que podríamos decir cualquiera de estos es viable para aplicarlo yo simplemente por practicidad vamos a buscar vamos a buscar Walk 1 haciendo doble clic se nos va a importar a nuestra escena cerramos nuestro Content Browser y vamos a adherirle nuestro Motion Capture a nuestro personaje venimos donde dice a Character o personaje donde dice Source vamos a seleccionar Walk 1 y vamos a hacer un Preview a ver que tal nos quedó como podemos ver el personaje se ve que actúa muy bien ahora lo que vamos a hacer vamos a ocultar nuestros Joints viniendo a Show Viewport vamos a bajar hasta donde dice Joints después de ahí vamos a regresar toda la Animation o la Animación para ver que tal sigue mostrando como podemos ver se nos hace muy bien bien ahora lo que vamos a seguir haciendo va a ser vamos a crear una línea para ello vamos a ver hasta donde para nuestra animación si hacemos Play vemos que va a parar a en 120 frames va a parar a 120 frames por aquí más o menos bien ahora solamente como referencia verdad ahora lo que vamos a hacer vamos a crear una línea vamos a venir a donde dice Create Curve Tools Civic Curve Tool y las opciones hacemos Reset Tool volvemos a seleccionar Linear y cerramos ahora vamos a crear una recta de la siguiente forma haciendo click y hasta el otro extremo donde está nuestro personaje una vez que lo tenemos simplemente presionamos Enter Fringe Transformations y historial de la curva y presionamos centrar el pivot vamos a posicionarla de una manera que nos pueda ser útil o que se vea que el personaje va caminando sobre la línea bien yo lo voy a ajustar posiblemente ahí a posicionarla a ahí o seguir haciendo los pequeños ajustes para que se vea correctamente bien me parece que ahí queda bien una vez que lo hemos hecho que lo hemos ahora sí que bien posicionado vamos a ver vamos a ver pequeños ajustes una vez que lo hayamos hecho vamos a ir a nuestro menú y vamos a ir a seleccionar Modeling de Modeling vamos a ir a Curves de Curves vamos a bajar hasta donde dice Rebuild y vamos a ver las opciones de las opciones vamos a hacer Reset Settings vamos a dejar los puntos que tiene y presionamos Rebuild Entramos a Vortex Mode y vemos que nos ha adherido estos puntos muy bien ahora vemos si todo está trabajando correctamente hacemos Play a la animación y vemos que está trabajando muy bien presionamos F8 y presionamos Control H para esconder nuestra línea bien una vez que ya tenemos todo listo vamos a venir y vamos a crear un plano vamos a venir a nuestro Channel Box hacemos click donde dice Polyplane y vamos a bajar las subdivisiones hasta lo más mínimo vamos a darle una proporción de 0.4 presionamos Enter y se nos ha hecho el Plane relativamente pequeño más o menos que alcance a cubrir una cara de lo que sería nuestro personaje al igual también bien una vez que ya lo tenemos vamos a usar nuestro MASH Network o crear un MASH Network vamos a venir a nuestro menú y vamos a seleccionar FX vamos a dirigirnos hasta MASH y vamos a presionar Create MASH Network vemos que se nos ha creado correctamente seleccionamos nuestro Node venimos a Attribute Editor donde dice MASH Distribute vamos a subir nuestros puntos a 30 y la distancia en el eje X vamos a bajarla a 0 después vamos a venir donde dice MASH 1 y vamos a adherir nuestro primer Node de MASH haciendo click y Add Signal el tipo de Signal que vamos a usar vamos a ir hasta donde dice Triagometry y vamos a hacer unos ajustes aquí pero primero vamos a darle un poco de vista a nuestros pequeños planos para poderlos visualizar un poco mejor teniéndolos seleccionados vamos a ir y adherir New Material Assign New Material vamos a elegir un bling y simplemente vamos a darle un poquito más de color blanco para que se distinga una vez que lo tenemos ya listos ahora si vamos a ir a nuestro MASH y vamos a ir a nuestro Node MASH Signal vamos a presionar Play para ver que es lo que está pasando ahí como pueden ver está un poco lenta vamos a subir un poco el Time Scale para que sea un poco más rápido vamos a a subir la posición en el eje X un poquito más para que se dispersen al igual que en el eje Z de esta forma ahora vamos a hacer una variación vamos a ver hasta que ustedes busquen algo que les sea agradable que se vea random pienso que ahí lo voy a dejar para mí está bien ahí bueno voy a pausar mi animación ya que estamos contentos con esos ajustes vamos a ir otra vez a MASH y vamos a adherir el Curve Node haciendo clic y Add Curve Node aquí es donde vamos a adherir nuestra curva vamos a ir a a nuestro Outliner lo vamos a hacer visible con Shift H vamos a seleccionar MASH Curve con el botón del mouse de en medio vamos a hacer clic sobre nuestra curva y la vamos a deslizar hasta donde dice Input Curves después de ahí vamos a darle más velocidad a la animación subiéndole hasta el tope y vamos a decirle que se pare a el final de la curva Stop at the end curve una vez que lo hayamos hecho vamos a hacer un preview y vamos a ver que tal va funcionando nuestra animación como pueden ver va siguiendo a nuestro personaje las partículas que hemos creado o nuestros pequeños planos ahora para seguir con nuestra escena vamos a crear un segundo Polyplane vamos a ir a nuestro Channel Box hacer clic en Polyplane 2 igualmente vamos a proporcionarlo igual que el otro las subdivisiones bajarlas hasta el mínimo y la proporcion vamos a dar el mismo valor que seria 0.4 relativamente pequeño y vamos a asignar un material nuevo vamos a aplicar Lambert y vamos a darle un color para distinguirlo puede ser rojo el que ustedes gusten una vez que lo hemos hecho vamos a crear un segundo Mesh Network teniéndolo seleccionado vamos a ir hasta Mesh y Create Mesh Network después de ahí vamos a ajustar donde dice Mesh Distribute vamos a ponerlo donde dice Mesh y donde dice Input Mesh vamos a seleccionar nuestro personaje y lo vamos a deslizar hasta donde dice Input Mesh con el botón del mouse de en medio hacemos clic sobre el nombre y lo deslizamos hasta donde dice Input Mesh nos está confirmando la conexión ya que está conectado vamos a ajustar el método vamos a ponerle donde dice Face Enter después de Face Enter vamos a seleccionar también aquí donde dice Flood Mesh y una vez que lo tengamos seleccionado vamos a ver cuál es nuestro resultado que nos va quedando como pueden ver cada recuadro cada pequeño plano que tenemos aquí sobre nuestro personaje es una pieza ahora simplemente venimos seleccionamos nuestro personaje y lo escondemos por lo ocultamos más bien dicho por unos momentos presionando control H como pueden ver cada pequeño plane es una Face de nuestro personaje ahora vamos a renombrar nuestro Mesh Network que el segundo que creamos vamos a darle un nombre vamos a darle target 1 y vamos a ir hasta donde está nuestro Mesh Network número uno que habíamos creado inicialmente para ir a crear otro node que sería Merge haciendo clic y add Merge node como pueden ver se ha creado nuestro node de este lado ahora donde dice child node vamos a seleccionar nuestro target 1 con el botón del mouse del medio y lo vamos a deslizar hasta donde dice child node nos confirma la conexión después de ello vamos a ir hasta donde dice fall off object haciendo clic y creamos un fall object con el botón del mouse derecho se nos ha creado ahora vamos a proporcionarlo haciendo clic y presionando la tecla R para proporcionarlo hasta este punto vamos a poder ver la desintegración pero para poder ver como sucede o como pasa vamos a ver cuantos pequeños planos tenemos en nuestro target que sería 190 72 bueno vamos a poner esta misma cantidad de 190 72 en mesh 1 que serían 190 72 presionamos enter y ahora si tendremos mas este pequeños planos ahora para ver nuestro resultado vamos a venir a seleccionar nuestros pequeños planos de rojo seleccionamos nuestro target 1 o target 1 y presionamos a control H para esconder nuestros pequeños cuadros rojos ahora vamos a ver el resultado de como va trabajando la animación y lo que vamos haciendo hasta este punto se me se me viene la idea donde como un personaje se desvanezca atraviese algo o y corre hacia el otro lado y se vuelva a integrar algo así se me viene la idea echen la imaginación chavos por allí y verán que pueden sacar muy buenos resultados pueden sacar unas ideas extraordinarias bueno siguiendo con el video vamos a ajustarlo un poco vamos a venir a donde dice fall off y vamos a seleccionar esta opción donde dice invert fall off vamos a mover también nuestro fall off un poquito hacia el frente digamos ahí y vamos a ver vamos a regresar hasta el hasta el principio y como pueden ver se va creando un efecto muy extraño muy raro pero la rareza es lo que le hace lo que le hace muy muy atractivo a estos efectos cuestión de que ustedes le van jugando con los parámetros va caminando y se vuelve a integrar hasta desintegrarse otra vez ahora donde se va a un poco jugar con el espacio de interacción con las partículas y el personaje va a ser esta parte de aquí aquí empieza a desintegrarse hasta donde está este pequeño círculo adentro si lo ampliamos un poquito más vamos a ver que en el transcurso de aquí aquí es donde va a tomar toda la acción lo hacemos hacia atrás entra por ahí nuestras partículas y se integra al entrar el segundo círculo sale del segundo círculo y su desintegración comienza pero como ahí para la animación necesitaremos como correr un poquito más nuestro fallout object para atrás para que se haga también ese efecto ahora lo que habíamos hecho con la curva podemos modificarla también un poquito viniendo a modeling curves y simplemente con presionar curve si presionamos las opciones vamos a presionarla y vamos a poder ver que va a ser más random la curva y podemos este el efecto se va a ver un poquito más diferente dentro de las partículas que van viajando por ejemplo ahí hasta su desintegración ahora podemos hacer un poco más el falloff object un poquito más pequeño y un poquito más hacia atrás digamos ahí o podemos reducir también nuestro segundo círculo y nos quedaría de esta forma muy bien perfecto me parece muy bien la escena como va quedando ahora podemos adherir un poco de random a nuestro primer mash network viniendo mash 1 seleccionamos random add random y nos va a deformar un poquito más todo esto vamos a regresarlo hasta donde está nuestro personaje completo que sería ahí de ahí vamos a bajar esto hasta abajo se me dice que esto lo que deforma mucho y no se ve muy bien pero si podemos darle unos pequeños ajustes random en las rotaciones y en las escalas el tamaño para que se vea un poco más random ahora vamos a regresarnos hasta atrás podemos podemos ver esta parte esta parte como va actuando aquí podemos modificarla también si no les ha gustado como como se ve aquí podemos venir a nuestro primer mash network y vamos a buscar haciendo clic derecho donde dice donde signal donde están nuestros signos podemos modificar esta parte de aquí que no se vea tanto así o que se vea así según dependiendo ustedes su gusto su forma de interactuar con esto lo vamos a poder ir modificando ya sé que sea un poco más así o que se yo algo así pero sería mi resultado si hago play se integraría así de esta forma ahora para hacer un preview pues simplemente vamos a crear un plano un render preview imagínense todo lo que pueden hacer con esto ya dedicándose uno a esto de lleno le puede hacer unos efectos especiales efectos visuales tremendísimos bueno ya que está ahí vamos a ir a Arnold lights vamos a crear un physical sky y vamos a hacer un preview en open Arnold render view vamos a ver qué tal nos queda a ver qué tal se ve con un preview y y pues bueno amigos este sería mi resultado recreando la escena pasada que te había mostrado al inicio del video este sería el resultado bueno pues hemos concluido el video de esta en esta ocasión más bien lo hemos concluido hemos visto varias varias cosas aquí que yo siento que te van a ayudar mucho si no las sabías y ya las sabías pues qué bueno bueno y pues por mi parte sería todo me daría mucho gusto que me apoyaras con tu like que me apoyaras con tu suscripción bueno y que lo compartieras pues también con la gente que le gusta este tipo de contenido ya que pues eso realmente realmente me motiva ver sus comentarios ver que si les gustan los videos y de esa forma es como me dan más ganas de seguirles mostrando más videos de este tipo bueno amigo pues mi nombre es Manuel y nos vemos hasta la próxima saludos